Cuando los hombres dieron origen al legado de sus ancestros, desde lo más adentro de los andes centrales y la extensión, la palabra al español tomó poder entre jefes y emperadores de los grandes imperios. Asimismo, un ser dotado con el poder de los más altos dioses ancestrales, fue derramado en un caballo con belleza, distinción, hermosura e impetuosidad. Aquel que las propiedades lo hacen digno de su nombre y predominante su arte, el arte de marcar con exactitud los cuatro tiempos del paso fino. Música y melodía que salen a través de sus cascos sonoros y que invocan a la mitología griega, de la cual obtuvo todo su grío, potencia y energía, que fueron heredados por sus ancestros como el 222 y símbolo de Besilú. Quienes brillaron por su selecta carrera en las pistas y en la reproducción e imprimieron en su hijo un importante respaldo genético. Inca, un caballo guerrero con fondo y aguante de buena rienda, un soberano de la dinastía que gobierna las leyes del paso fino y generó un imperio con tributo a las bondades que su genética le dejó como legado para continuar con el mensaje del paso fino colombiano. Música y melodía que salen a través de sus cascos. Música y melodía que salen a través de sus cascos. Es por ello que con sus movimientos y buena genética, este caballo merece ser casado con sus yeguas importantes del paso fino, ya que en la Nacional de Girardot 2012, obtuvo el título de segundo puesto entre los otros en proceso del paso fino colombiano. Un caballo que no se equivocó, fue centrado, dócil de obediencia en la rienda y en sus giros. Música y melodía que salen a través de sus cascos. Fruto de años de esfuerzo, trabajo y dedicación que ya están en las pistas del país. INTA, un caballo de paso fino de verdad. Música y melodía que salen a través de sus cascos. Música y melodía que salen a través de sus cascos.